Vamos ahora a la parte 3 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata el capítulo, y a ustedes si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe, porque yo no puedo mostrar imágenes acá por tema copio, así que yo les cuento que ustedes lo ven allá. Vamos a la parte 3. Bueno, título. Antonio y Florencia planean dar en adopción a su hijo. Bueno, Antonio está jugando en su partido de fútbol, y él es seleccionado en uno de los mejores, así que queda seleccionado para el Club América, pero en medio de esto, después de que pasa todo esto, Florencia se acerca a Antonio, ¿bien? Y le pregunta, a ver qué onda, que ya hace 5 meses que no está presente al embarazo, que todo lo está llevando ella, que ella tiene que hacer repósito, y él como si nada, puede seguir jugando fútbol y haciendo toda la vida. Se hace lo que quiere y Florencia es la que está llevándolo todo, por lo que empiezan a discutir, y como ellos discuten, ya no quieren saber nada. Bueno, ¿se acuerdan que yo les comenté que una chabona le metió cizaña a una gente que fue la que le dijo a la gente que Florencia se tiró por las escaleras y quiso quitar a su bebé de la panza? Esa misma chabona que le dijo sobre la gente se está metiendo con Antonio, la novia de Florencia, e hizo todo eso para que a lo mejor la puedan meter presa, y ella sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿bien? Pero bueno, el tema es que, bueno, se pelean y Florencia hace la suya. Así que bueno, Antonio va y le cuenta a su padre y a su madre que quedó seleccionado para el Club América, por lo que el padre dice que no, que se olvide de los sueños, porque ahora como va a tener un bebé, él prometió que cuando tenga 18 años se va a casar, si va a hacer cargo el hijo de Florencia. Así que se olvida del partido del todo, ¿bien? Así que no va a poder ir a jugar. Así que Antonio va al otro día y le dice todo a Florencia y le empieza a decir por tu culpa, por tu culpa, me desgraciaste la vida, y como se pelean, ya no quieren saber nada, ya Florencia no siente que Antonio es para ella, así que deciden dejarse y quieren dar en adopción al bebé. Van y les cuentan a los padres que quieren dar al hijo la adopción y los padres no quieren que le hagan nada a ese niño, por lo que interfieren y no se lo permiten, y obligan a Antonio y a Florencia a hacerse cargo al niño. Ninguno de los dos lo quería cargar. Y ahora volvamos al tema de que Florencia estaba con la psicóloga. Esto fue lo que le contó, ¿bien? El abogado de Florencia está dando todo para que liberen a Florencia y el abogado va y le dice que es un delito tenerla detenida sin una prueba, por lo que obliga al juez a liberarla. El juez la libera, pero quiere ir contra todo con Florencia porque él cree que a lo mejor si le hizo algo le dijo sí, la voy a liberar, pero date por seguro que en cuanto encuentre unas pruebas voy a condenar a Florencia. Por lo que el abogado hace todo y el juez tiene que liberarla, ¿bien? Liberan a Florencia y está en la casa. Ya están ahí todos contentos que le liberaron. En medio de eso llega Germán y Germán viene con un secreto y Germán le confiesa a Florencia y a toda su familia que escuchó a Antonio planear todo con su amigo Vladimir que habían planeado cómo iban a robarle el bebé a Florencia porque el bebé estaba haciendo una carga y él no iba a ir a poder a jugar al Club América y todo. Entonces se quería deshacer ya que los padres también estaban obligando a que se hagan cargo del niño y no le querían permitir darlo en adopción. Así que ahora, como saben la verdad, van a hacer la denuncia pero Florencia le pide ayudar a la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Guadalupe hace aparecer una rosa que va a ser encontrada por Florencia y su madre. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Véanse la parte 4 y final de este capítulo. Igual ahora están en el horno porque a este chabón, al Germán ir y confesar a la policía la verdad podrían detener a Antonio y a Vladimir y ahí está el problema y ya Florencia, si se descubre que esto sí es cierto podría ya quedar libre. Aparte, sí la liberaron a Florencia pero como se sigue investigando no se puede salir del país y ella tiene que tratar de demostrar que no tiene nada que ver porque así puede salir del país y quedar ya libre de cargos. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Véanse la parte 4 y final.